Con una espectacular presentación, con más de la mitad del show bajo la lluvia, los elegantes de Jerez mantuvieron al público guadalupense emocionado de escuchar sus más grandes éxitos, y por supuesto sin parar de bailar. Al subir al escenario se empezaron a escuchar las primeras notas de su más grande éxito, tú, con saxofón, pero como buenos jerezanos, iniciaron su presentación acompañados de música de banda, para seguir con una de las melodías más aclamadas por ti. Esa canción se dedica una vez a la vida, ¿ok? La cantamos este grosenizo. Que no me faltes tú y loco fueron canciones incluidas en el repertorio de los elegantes de Jerez, que prometieron que si la gente no se iba, no dejarían de cantar a pesar de la lluvia torrencial que cayó durante su presentación. Con Desesperado, Morenita y La Vaquilla empezaron a convivir con su público muy a su estilo, arriba del escenario y bailando al ritmo de tambora. Así como lo prometieron, esta presentación en el Festival Cultural y Artístico de Julio la hicieron por de más especial, pues contaron en el escenario con cuatro invitados de lujo, Gael Huerta y los Reales del Río. 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 Además, también compartieron escenario con Grupo Reactor, con quienes interpretaron Plan, que grabaron a dueto en la más reciente producción de sus invitados, para cerrar con los hermanos de León de Tamaulipas, con quienes interpretaron Robarte un beso y Fruta prohibida. Entre su selección musical para su presentación de esta noche en el Festival Cultural y Artístico de Julio, que se prolongó por más de dos horas, consideraron melodías románticas conocidas por todos como Así fue y En realidad. El pábido návido y el sinaloense fueron de las últimas canciones con las que bailando, sin parar, se despidieron del público guadalupense. Gracias por ver el video.